El triple central, Peralta, Nájera Medina. ¡La carga a Tolosa! ¡Le pega el arco! ¡Golazo de Tolosa! ¡Gol de Junior del Tiburón! ¡Qué Tolosa! ¡Tres dedos! ¡Dos que le faltan para igualar y volver la conversación a 16 del final! ¡Se pone bonito el remate del partido! ¡Junior 1, Nacional 2! ¡Dolosa la firma del gol! ¡Qué pase! ¡Qué pase el de Ortega! ¡Mire! Ortega hizo un excelente primer tiempo. Tiene tiempo de frenar, de medir y de disparar. Un puntazo arriba. Sí, es puntazo. Punta, punta, puntín como dicen los argentinos. ¡Suscríbete al canal!